¡Suscríbete al canal! Cuéntame, ¿cómo te sentiste hoy entrenando con las Cardinals? Bueno, hoy fue muy bien entrenando con las Cardinals, dándole unos tips para gran que mejore en su velocidad y espero que lo apliquen en su competencia y vamos a ver cómo le va el día de mañana. Definitivamente estamos listas para jugar todas las...